¿Volverán Harold Preciado y Michael Ortega a Deportivo Cali? Hola, sean bienvenidos a esta Deportali News Y bueno gente, pues aquí dice en esta noticia ¿Volverán Harold Preciado y Michael Ortega a Deportivo Cali? Mientras esperan por la posibilidad de enfrentar a Deportes Soliman en la Liga Bad Play 2021 Deportivo Cali cuenta sus entrenamientos con Harold Preciado y Michael Ortega Un par de exitosos canteranos por la política que tiene el club Cuenta con las puertas abiertas para entrenarse en su sede Y en el final de la semana se les vio haciendo trabajo juntos al resto del plantel profesional Ellos mismos compartieron las imágenes en sus redes sociales oficiales Alimentando la ilusión de más de un hincha de volver a tenerlos en el plantel Los dos futbolistas que ya están libres en este momento Harold Preciado campeón con el equipo en el 2015 terminó su vínculo con el Shenzhen FC en China luego de cuatro temporadas Y ahora y su representante buscarán una posibilidad Tiene 26 años y solo la experiencia en China por fuera del fútbol colombiano Anhela una oportunidad en Europa Ese es el plan A El regreso al Deportivo Cali no estará en sus planes para este momento Pero... Y en el caso de Michael Ortega salió de Omonian, Mikosian, Chipre y tienen la ilusión de volver a jugar en Colombia Aquí a varios meses entrenando en el Deportivo Cali Y descartan posibilidades en el exterior A los 30 años luego de jugar en México, Alemania, Brasil, Emiratos Árabes, Chipre y entre otros Busca una nueva posibilidad en Deportivo Cali El Eleti del club analiza su situación y responderá al respecto cuando Se abra el próximo libro de pases La intención de uno y el otro con el club verde y blanco Michael Ortega Hasta declararse que jugaría gratis Son buenas señales y gestos que no pasan inadvertidos por la afición Seguramente terminará regresando El tema es cuando Lo de Harold Preciado como dije Lo de Harold Preciado se ve no muy factible porque tiene 26 años Y pues Usted sabe que Europa pues El solo Estado en China y pues le gustaría jugar en Europa Así pues Para él sería mejor como un plan a Europa Y si no le da pues un plan bellagería Pues regresar al Deportivo Cali ¿Por qué no? Era un plan B Pero siempre en su meta tiene que estar Que tiene que decir Bueno jugué en Europa en algunos países Vamos a ver como en Europa Y después de eso Mira a ver si Se sucede regresar a Colombia Igual en el Deportivo Cali Y con lo de Michael Ortega Es diferente Michael ya tiene 30 años Ya es un jugador contrastado Ya ha jugado en Europa Jugado en Asia Muchas partes Y ya pues Pues como lo dijo En semanas antes que yo subí en el canal Que decía que Pueden irse gratis Jugar por el salario mínimo Lo que sea Pero quiere volver a jugar Vestila capital de Portugal ¿Por qué no? Pues Yo Michael Ortega sí Es un buen jugador Era un crack en su momento Pero es que lo malo de él Fue que Su indisciplina Porque él siempre decía Bueno Es un buen jugador Pero Por fuera de las canchas Siempre tuvo como problemas Y pues eso no era bueno Para los planteles Porque eso le pasó Tanto en Cali Como cuando jugaba en Junior Que tuvo problema Y tuvo que Pues irse para otros países Lo bueno fue que ya Tiene un recurso Y ¿Ves si la cambió en Cali? ¿Por qué no? Si dice que puede Ahí ya está desvinculado Ya nada más es que Arreglenlo del salario El contrato de cuántos años Y ya Yo le haría Contrativo hoy de 5 años Venga juegue Arreglamos el salario Y bien Para que se retire En el Deportivo Cali ¿Por qué no? Se podría retirar En el Deportivo Cali Ya veremos Dicen que hay que esperar A ver que se abra El mercado de pases De este verano Y Mirar a ver la situación De Harold Preciado Y Michael Ortega Llego más Seguro, seguro, seguro Pues obvio Usaría Los dos Pero Michael Ortega Se ve más fiable De que llegue al Cali Que Harold Preciado Pero Uno no sabe Las cosas pueden dar puestas De un giro De noche a la mañana Puede decir Harold me vengo para Cali Y pum Hay que esperar Hay que esperar Y por lo tanto Pues Los estaré Informando A ver que sucede Tanto con esas noticias Como lo del partido Del Cali Versus Tolima Que todavía no se ha podido jugar Por temas de orden público Y pues Gente Gracias por llegar al final De este video No olvides de como siempre Un like Se les agradece Comenta Comparte Suscríbete Deja un like Y acá abajo en la parte De la descripción de este video No olvides de como siempre De la campanita Para que Youtube te notifique Cuando estés subiendo un video nuevo Como este Y Lo importante Que te suscribas Y me ayudas mucho Estamos rumbo a los 400 subs Gente Si nos agradecerías Y este mes Podríamos llegar a los 400 subs En el canal Así que Yo ya me despido Por el día Y nos encontramos Para el próximo video Chau 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 chau